Señores, un día más de pesca con el señor Hilmer y también Bengo viene con nosotros. Allá atrás está Bengo. Nada más que pasó algo un poquito extraño esta mañana. Mi amigo Hilmer trajo su bote y lastimosamente su trailer anda haciendo esto, miren. Yo creo que eso no se debería de mirar así, ni debería estar echando humo. Se rompió totalmente. Así que el plan de hoy día es que Hilmer nos va a tirar ahorita aquí al agua. A mí y a Bengo que está del otro lado. Y después él se va a ir a arreglar esta trailer. Ya le conseguimos un lugar que está aquí como unas cuatro millas de acá. Donde se lo van a reemplazar. ¿Quién será el salado? Pensé que era Miguel, pero Miguel no está aquí. Neta, te digo. Viejo, es que cuando los bebés se miran así, viejo. Uno usualmente los tiene que reemplazar. No sé si usted sabía eso. Eso se llama mantenimiento de los botes. Este bote no lo uso desde junio. Más de algo vamos a tener que capturar hoy día para ustedes. Y les vamos a mostrar las técnicas con cuáles vamos a capturar. Y así mismo vamos a estar pescando en bote, en básquetbol, que usualmente nunca hacemos eso. Bueno, yo usualmente casi nunca hago eso. Usualmente siempre pesco de la orilla, en kayak o en el bote pequeñito. Y bueno, sin más no hablar, señores. Vengo hasta acá, de aquel lado. Y ya saben lo que se viene. Nos vamos, nos vamos, nos vamos de pesca. ¡Bum! 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 no me vayas a enganchar un anzuelo viejo oíste tranquilo señor gilmer con el primero tranquilo mano tranquilo pelearlo pelearlo yo te voy a enseñar la cucharita ya viste la que yo puse si es striper lo cocinamos viejo dale drag si quieres mejor soltale un tantito puso la cucharita el señor creo que es striper hermano ahi no te vayas espérate voy a sacar la linea me vas a tener que prestar una de esas cucharitas viejo otra blanca ahi bro no de esa esa no es blanca tenemos a gilmer con su primera captura señores con linea de 6 libras ahí viene oh es es striper ok hold on one second ahi con 6 libras bro oh ya dude Esperate que no quiero enseñar esto No quiero que me lo mires Man No, tengo algo ahí Man, mira Es un truco, man Mira, ahí está, mira Mira, son un striper, man Oh, sí, hay algo ahí Mira esto, bro Primero, habla español, te vas a morder la lengua, man ¿La vas a meter al agua o qué? No, hombre Permiso, te voy a pedir En la bajada te le dio, no te creo Con este blanco, mira, te lo voy a agarrar también Ah, no, si blanco aquí ando yo, viejo Es diferente Ok, te voy a hacer caso Ahí andan, señores El fish finder está lleno ahorita de marcas Pero el verde no me lo quisiste dar, ¿verdad, hijo de la guayaba? No, pero está mejor porque el chap es blanco No, tal vez Pero es espada Oh, no, es un striper No, es espada Es un gran espada Oh, man Es un gran espada No, no, no Esa cucharita, la bella, ¿verdad? Para no perdernos, man, dale vuelta porque ya están Allá atrás Allá los marcamos Primero para mí Qué bonito se ve, mano Para que se mire grande Así no se vale Y apenita vení enganchado Con la cucharita que me promocionó Mr. Hillman No, pero estaba No la vayas a perder porque te va a salir cara Me la tenés que pagar Primero spot Estos se van Los striper se quedan Los spots se van Nos vemos, chicos No lo vueliste, bro Sí, señores Boom, boom, boom Ahí anda Ese probablemente es el que acabo de dejar ir Llegó ahí abajo Señor, ¿le gustan las cucharitas? La agarré solo dos porque no tenía confianza en ella ¿Dónde miró las cucharitas en el video del señor Barfishing? Oh, ya Ya Bueno, señores Miren El tren ya arrancó Qué chorro de humo, mano Este bote de qué? De carbón, ¿eh, viejo? ¿O qué onda? Como estás calculando No, este bote está divino, viejo Es una chulada, me Es que es como el lecho de aceite Por eso hecha humo Echale un Red Bull Para agarrar alas, viejo All right, let's put here Bueno, comenten si quieren que Gilmer me done el bote Ya que no lo cumpo Ya que ya se volvió cazador And they're eating? You catch a whole bunch of spotted bus Oh, yeah Oh, yeah Spotted bus Oh, it's a spotted bus Oh, la guayaba Let's get you in Never mind Oh, yeah Oh, yeah Finally, yeah They're down there Yeah No, no nos movamos de aquí, viejo Bring it slow, slow, bro Vengo con el primero, señores Here I go, bring it Uno, uno más para Vengo En 60 pies de profundo Right here, man Hey, this is how you do it Right here Bueno, Gilmer se va a arreglar la trailer Y Vengo se tiene que ir también Y yo me voy a quedar aquí con Con el bote de Gilmer Así que deseenme suerte, señores Acabo de encontrar unos peces aquí, señores Espero que pueda acá tirar algunos Creo que tengo uno Pero no estoy muy seguro Y si ese es muy pequeño Miren esa criatura El más pequeño del día Pero sí estaba en lo correcto De que había marcado Oh, casi me espinas Unos cuantos Pero los marqué como en 46 pies De profundo Ahí tengo otro Creo Ya, este sí Está peleando un poquito más Pero no está tan grande Así que lo voy a traer despacio Ahí está Ahí está, señores Son spares más De 40 y pico de pies de profundo Cuando se traen de esa profundidad Es de traerlos despacio Para que no se les salga al estómago Ni les entre aire en su vejiga Ahí está, señores Miren eso Creo que este es Gilmer Entonces, viejo Claro, viejo Ahorita tengo uno en la mano Dime, rápido, dime Que ahorita los tengo aquí amarrados, viejo Bueno Creo que me voy a quedar aquí Hasta como las 6 de la tarde, señores Son las 3 de la tarde En este momento Pero bueno Si por lo menos agarrando bases No se No se siente el tiempo Voy a dejar Ir este Que ya lo tengo bastante tiempo acá afuera Adiós, señor Miren eso Se van pero volando Dice que saliendo de acá De la rampa Con la trailer Dice que la llanta se le salió Y tuvo que ir a otro mecánico A ver si ese mecánico le ayudaba Oh, señor Gilmer Ahorita me voy a ir a buscar esa escuelita otra vez Y ahorita ya me vine 60 pies De profundo Ya estoy bastante lejos De donde lo había marcado Espérame, viejo Que tengo uno Dime, dime Espérame que tengo uno Hijo de la patata ¿Quieres decir? Siempre que me llamas Agarro uno Y este es el más grande, viejo Está grandísimo Ven ¿Quieres que lleve comida O después venimos a comer? No Trae comida Ahorita esto está bueno, viejo Ok Deja Deja Salto agarrar algo Antes de estar rapidito Sí Tranquilo, viejo Que aquí es pura playa Todo Quiero sacar la cámara Men Un camarógrafo Necesito ahorita Men Antes que se me vaya esto Miren eso Yes Miren que belleza de animal Este ha de estar como No sé Casi 3 libras quizás Pelión muy bueno Y ya Hilmer dice que viene ya Siempre que él me llama Catoro uno Ven Necesito que me llame más seguido Este mal Ahí está Yes Estos son los spares bass Estos son los grandísimos de aquí Pero necesito el striper Ojalá me pueda Me he encontrado aquí Un canalito Que está Está como 30 pies 25 30 pies Y 25 30 pies Y baja como a 46 pies Y en ese canalito Que está acá Ahí es donde he encontrado Estos últimos 3 bases Yes Vamos a dejarlo oír señores Lindísimo Sí Oh yeah Ahí tengo otro No sé qué es Pero no No está peleando Creo que debe ser un bagre No está peleando Como un sparet Ni como un striper Ahí viene hacia arriba Es un bagre Es un bagre Miren este bagre Como lo agarré Estas navajitas Son asesinas No perdonan nada Ok Miren No lo lastimé tanto Venía agarradito ahí En la cola Wow Miren Se salió apenas Cucharas de milagro Hasta magres capturan Prácticamente lo que estoy haciendo Es dejando que el viento Me traiga con el bote Me traiga con el bote Y no voy enrollando Como ustedes pueden ver Solo vengo dándole jalones Y dejando que toque el fondo Y una vez que toque el fondo Le doy un jalón Y una vez que toque el fondo Otro jalón Y así vengo No vengo enrollando Y jalando Sino que Vengo dejando que el viento Me lleve A eso se le llama drifting Pero no drifting De los carros Man Me aceleró el corazón Lo bueno que vas a comer rico Mano Se te arruinó esa onda Pero bueno Ya la arreglaste Verdad Gracias a Dios Ya la arreglé Man Que me corto un ojo de la cara Pero ya la arreglé Bueno señores Ha sido un placer estar con ustedes El día de hoy Gracias por todo su apoyo No se olviden Videos nuevos Todos los martes Todos los viernes No se olviden El Instagram Del señor ¿Cómo se llama? Pesca es pasión Pesca es pasión O pasión es pesca Y el Instagram de Vengo Va a estar ahí también En la descripción Para que vayan Las gorras Van a estar ahí En la descripción Así que ve Y agárrate una gorra poderosa Estas gorras te van a dar poder Para capturar un striper Un spider bus Y un bagre En el mismo día Así que ve Y consíguete una Señores Ya casi estamos llegando A los 10 mil seguidores En Instagram Solo faltan mil De ustedes Así que por favor Si no me siguen en Instagram Síganme Sigan a estos chavos Y ya eso es todo Manos ¿Qué otro comercial? Gorra Ya vendimos gorra Camisa No ¿Las camisas No tienen camisa Mancala Todavía? Si tienen bearings Vayan No son bromas Señores Bueno Los que tienen bote Les recomiendo Que cada vez Que metan El bote al agua O la trailer Que lo engracen Es lo que me dijeron Ahorita Y yo Ey Y vos tenés Como tres años De no engrasar Esta onda Bueno señores Nos vemos En la próxima Boom